Otro, miren, no afecta, al contrario, ayuda, que se ventilen las cosas. Antes todo era soterrado, todo era en oscurito, acuerdos populares, puro cuchicheo. Ahora se ventila todo. Y lo mismo, tenerle confianza a la gente. Yo creo que ese es el principal error de los políticos que no han querido o no han sabido entender la nueva realidad. Ya no se puede hacer la política como antes, es otra, la mentalidad del pueblo. Si eso se acepta, se internaliza. Eso lleva a que el pueblo es el que juzga, es el encargado de ver cómo nos comportamos. Que además estamos en un proceso de transformación en donde, que eso es otra cosa, que se debe de internalizar. No es el quítate tú porque quiero yo, no es el cargo, es el encargo. Entonces, la gente, lo que le importa es que haya cambios, de verdad, que haya una transformación. Eso es lo que la gente quiere. Entonces, no afecta en nada el que se ventilen estas cosas, que se hagan públicas y que nada más respetemos lo que digan las autoridades. Son varias instancias, son ministerios públicos, jueces en los estados, ministerios públicos de la Fiscalía General, jueces del Poder Judicial, magistrados, ministros.